Echando unas carreritas con arroba, palomo y openfury, furipedia, entre paréntesis. Ahí queda. Extreme windmill baseball. Oye, me quiero quemar de ropa la siguiente, por Dios. Es que siento hasta calor viéndome, ¿sabes? Me miro y digo, joder, qué calor. Yo estoy guapetón aquí con mi tubo transparente y no sé cómo me lo he puesto, ¿vale? Pero lo tengo aquí, me da listo para jugar. Ahí tiene el tubo para respirar, pero ni por arriba ni por abajo tiene nada. Respira el aire. Para que no se te metan los mosquitos en las motos. Es la baba que se te cae. Estás gaga ya y la baba se te cae. Vale, pues aquí tengo ya el Ader preparado para ganar. Simplemente veo todo lleno de molinos. Bueno, ¿cómo lo veis, chavales? Muchos molinos. Pero ¿por qué salgo siempre de los últimos? No lo entiendo. Me la tiene jurada el juego. Vale, perfecto. Bueno, así os pegáis vosotros y yo, pues os adelanto esas cosas. Vale, yo por ahora voy primero. Ya voy tercero, ya voy tercero. Claro, me ha contado un fútbol de mano. ¡Hombre! ¡Eh! ¡Me han tocado el culo! No me toques el culo, tío. ¡Eh! ¡Déjate tocar el culo, tío! ¡No empujad, no empujad! Me han empujado de una manera que no me ha gustado nada. Siempre que voy primero nunca termino bien. Bien, pues nada, pues ya puedes ir cortando. El que viene atrás me está poniendo nervioso. ¡Ay, nervioso! ¡Qué le pone el Furi! ¿Me está poniendo nervioso? ¡Hostio! ¡Va a sacarme, tío! Venga, tengo el rebujo de Obi, tengo el rebujo de Obi. ¡Ahí le tengo! Otro con un coche verde que me está matando aquí, tío. ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Pero qué pasa, tío? ¡Madre mía! ¡Madre! Bueno... Lo malo del... Este del centorno es que pesa poquísimo. ¿Pero cómo hay que dar la vuelta aquí? Por aquí, por el aire, tío. ¡La tira de tú! ¡Anda, Robi! ¡Uy, ma! Es que te veo. ¿Pero cómo se sale de aquí? No lo sé, tío. No lo sé. Pues mira, le das al botón PS. Y luego a Enter. ¡Pero no se puede salir! ¡No se puede salir! Anda ya, en serio. ¿Qué hay que hacer ahora? No sé, pero yo no entiendo dónde reaparecer a veces cerca afuera. No, reaparecemos dentro, tío. ¿Cómo se sale? ¡Ah! Ah, pero si hay una señal aquí que lo dice. ¿Te tiene que dar con el aspa? Sí, claro. ¡Guau, que se va! Esto ya es increíble. Esto ya es increíble. Mira, pues... Ah, pero ¿qué pasa? ¡Guau, se va! Que tengo que darle aquí. ¡Vamos, vaya! ¡Empújame, por Dios! ¡Empújame, que alguien me empuje! ¡Que alguien me empuje! ¡Que alguien me empuje, por favor! Tío, ¿dónde? Pero... ¿Sabes cómo se hace, no? Sí, sí, sí. Sí, te tiene que dar el aspa y tienes que dar con el aspa en un punto. Vale, vale. No, no, no. Ya está, ya está. Arreglao. ¡Qué guapo, tío! La salida esa, ¿no? Es original, es original. ¿Quién ha inventado esto? El tío está muy loco, ¿eh? Ah, pero... Ah, vale. Tiene que poner aquí... Yo voy, yo voy. ¡Yo! ¡Yo lo he pillado, ya lo he pillado! Dier y yo, tío. Dier y yo. Sí, pero ponernos... Ponernos que... A ver aspa... Ahí está. Mira, 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 mira. ¿Qué puede ser? ¡Uy! ¡Uy! Casi. Bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Alguien la ha pillado? ¿Me caches en 10? ¡Ponte bien! A ver, a ver, a ver, a ver. Es que es la Tortuganinja. Este cosa es la Tortuganinja, tío. Te lo juro. Ponte lo que es eso. Te recuerdo. Y no llego, tío. Y no llego, tío. Tío, es difícil, eh. Pues os digo que son tres vueltas. ¿Tres vueltas? Sí. Robi. Pato. Pato. Pato, pato, pato. Soy muy puto, sí, soy muy puto. Estoy imposible de hacerlo. Oye, ¿alguien lo ha pillado ya? Sí. Mierda. Creo, no sé. Joder, tío. Pero sí que yo no... Esto no hay forma, eh. Uy, casi. No, siempre me empuja alguien, tío. Vale, voy a probar toda táctica. Tío, que no, que no hay forma. Que lo hagas de suerte. Voy a hacerlo al revés. Madre, tío. Me ha lanzado por ahí a Kentucky. Yo lo intenté al revés, de cara a los molinos y nada. Se ve nada, nada. Estoy igual ahora y nada. ¿De lado? Te da, güey. Te da. Ahora me he quedado fuera. Ahora ha explotado. Bueno, yo exploto. Que lo cojo, que lo cojo al punto. Uy. No. Tío, hay que tener un máster para hacer esto, eh. Yo lo tengo. Y no, no te doy garantito que no. Madre mía. Eh, eh, eh. Ahora, ahora, ahora. Sí, lo tengo. Perfecto. Habría dicho el telo del máster, por Dios. Vas a... Va, que no explota el coche, loco. Va, pues a faltar otras topestes, ¿sabes? Una por cada vuelta que falta. Vale. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Bien. La ha pillado, la ha pillado. Pero ¿por qué haces esto, coche de mierda? Hay que cogerle el milímetro, ha hecho, eh. Ya ves. Y son tres vueltas, ¿ah? No te digo nada, eh. Otras topestes más. ¡Vamooos! Un poquito más hacia la izquierda, coger punto. ¡Eh, lo he cogido! ¡He cogido el punto! ¡He cogido el maldito punto! ¡Tengo el puntazo! Te faltan dos, Furi. No te emociones. Solamente me faltan dos, ¿no? Sí. Siete horas y cuarto después. Siete horas y media después tendremos el punto. Vale, y los coches, como estáis viendo, parecen palomitas haciéndose en un microondas. Yo he vuelto ya otra vez de aquí. Yo creo que la carrera debe darle la vuelta al mapa, pues hemos terminado antes. ¿La de los 25 kilómetros? Sí, tío. ¿Por qué no? A ver, a ver si hay suerte, a ver si hay suerte, a ver si hay suerte. Dime que sí, dime que sí. Madre mía. Todavía voy a adelantar a todo y tengo que ganar esta mardita carrera. Esta carrera está bendecida. Vamos. No, el caso es que no la bendecido, por eso no nos va bien, tío. La bendita para arriba. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Ole, Robi. Qué puto amor es, tío. Vale, pues vamos a ver por aquí. Bueno, ¿cómo me recoloco, chaval? Aquí hay overbooking, ¿eh? Eh, hay cuatro o hay tres, aparte de mí, que también la han pillado, ¿eh? No puede ser esto. Eh, ¿qué pasa, tío? No, déjame. Vamos, 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 vamos. Déjame pasar. Todo el mundo ahí, todos juntos. ¡Mardito! Quita, fui. Alguien me da a la vez como en las fruterías tengo el cuatro. Ahora, ahora, ahora. Otra, otra. No, tío, por una mijilla. Vamos, vamos, vamos. Como están todos acumulados ahí, no sé quién es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Eh, pero me ha dado un premio, Sartos Mortales. Van Furi, tengo el cuatro. ¡Vamos! ¡Cógelo, cógelo, 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 cógelo! Lo tengo, papi. Lo tengo, lo tengo. Uy, 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 que voy, que voy. ¿Qué me he pasado, tío? ¿Cómo podés? ¡Ah, no, que lo he cogido! Tengo, papi, el punto. Ya van dos. Vale, vamos a por... Ya estoy tercero, ya estoy tercero, ya estoy tercero. Vamos, papi. Vamos, 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 vamos. ¡Víale! ¡No! El que vaya primero en la carrera es que ha creado la carrera él, tío. Seguramente. Porque es el dueño del molino. No es posible, tío, el dueño de los molinos aquí, ya ves. Uri, tengo una sorpresa para ti. Bueno, tu padre te ha dejado la bici y te decía, de aquí no salga, eh, de aquí este. Entre los padres de los molinos. Exactamente. Te lo ha salido a los molinos, tío. Te la cuente, te la cuente. Eres el dueño de la central eléctrica de los Santos. Eh, pero que ya la gente ha terminado. Ya ves, tío. Terminado. Yo voy cuarto. O sea, tengo que ser el siguiente. Tío, puto oficiao. Tengo que ser el siguiente. Dejarme tranquilo. Quiero coger mi punto. Voy al 6. Al menos nos queda último. No, tío. Vamos, vamos, Robi. Voy a quedar el último. Voy a quedar el último. Verás. Dejarse. Dejarse, de ir bien. Eh, ¿qué pasa, tío? Ahí estamos. Sí, señor. Perfectísimo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo apuntado. No, no he llegado. No, lo tengo. No he llegado. No he llegado. No he llegado. No he llegado a todo el mundo. Voy cuarto. No he llegado. Oh, el Fury me ha adelantado. Voy cuarto. Voy cuarto, Robi. Y remontaba. ¿Qué está? Remontaba. He picado el Time Fury, señores. Me paso, tío. Lo me he pasado dos veces. Bien, lo tengo. Yo lo tengo, papi. Yo voy a empunar la carrera, te da, Queen. Yo empuno la carrera, tío. Es súper difícil, chaval. Súper difícil. Madre, tío. No puede ser. Súper difícil. O sea, lo cojo el primero todas las veces. Robi, ¿cómo vas? ¿Ves? Aquí contigo estoy. Mira, mira, mira los cuchos. Yo cómo se caen. Vamos, vamos. Píllalo, por Dios. Contigo, contigo. No lo cojo, macho. ¿Pero qué pasa? Ay, que estoy solo ahora. Que ahora puedo coger. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que me ha lanzado, que me ha lanzado, que me ha lanzado. Que voy, que voy, que voy. ¿Cómo he adelantado a todo el mundo remontada? Joder, chaval. No puede ser. No he cogido. Voy a pillar un NF. Te vas a pillar un Nofuma, que no te cagas. Joder, tío. Revoltada. Mira, en 17 segundos NF. Mira, lo voy a pillar ahora. Ahora lo voy a pillar. Mira, pero si es que lo ha lanzado muchísimo, me ha pasado. Ah, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Ya el Robi estaba mirando hasta la miniatura para mañana. A ver. No, 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 no. Que llego, que llego, que llego. Vigo por mi nariz y no hago NF aquí, vamos. Ahí está, ya está. No, tío. Que va muy bien. Tío.